En esta ocasión nos encontramos con el señor Alfonso Ropero, que es el editor general de este bellísimo libro, que es el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenido a esto que se ve en el latino. Gracias, un placer y un honor para mí. Por favor, el honor es nuestro de verdad. Por favor, platícanos un poco de este gran texto, gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Estamos platicando un poquito de lo que es. A mí me parece maravilloso que tengamos este cimiento teológico para conocer y saber un poco más de lo que es la Biblia. Bueno, pues esta obra simplemente es un paso adelante de la iglesia evangélica, ya que nosotros creemos que representamos a esa iglesia que tiene que ocupar un lugar en el mundo académico, en donde ya no solo la Biblia se lee para confirmar nuestras creencias, sino para entender su contexto histórico, cultural, social y político. Es una información completísima de todo lo que tiene que ver con las ciudades de Israel o de toda la Biblia, con los personajes, geografía, zoología, ideas, bueno, con todo el mundo tan rico para darnos cuenta que los cristianos tenemos, como decía Jesús, un baúl lleno de riquezas, de riquezas nuevas y viejas, que hay que ponerlas a disposición del pueblo para que no crean que el cristianismo se agota en el cántico, en la alabanza y en la fe. El cristianismo a la vez es una como visión general del mundo, y hay claves para que entendamos nuestro presente y podamos aportar desde la sabiduría que está aquí contenida en la Escritura y que no siempre nosotros la tenemos presente. Y creo que es una herramienta muy útil y práctica, no solo para conocer, sino para actuar. Y maravillosa también. Nosotros tenemos la Biblia como la palabra de Dios, eso nos queda claro. El Antiguo Testamento es parte de ese fundamento para conocer quién es Jesucristo. Y textos de esta índole nos ayudan realmente a reafirmar exactamente de dónde es que viene tanta tradición y riqueza como lo que es la religión judía, lo que son los descendientes desde David y para atrás de lo que es nuestro Señor Jesucristo, que a través de un texto de este calibre, de esta índole, pues es maravilloso el poder nos meter un poquito más en la parte, ya lo dije yo, teológica de nuestra fe cristiana. ¿No es así? Así es. Es la parte teológica, también la parte espiritual, porque tratamos todos los términos importantes que se refieren a la fe y a la vida cristiana. Por ejemplo, la voz o la palabra ternura. ¿Qué dice la Biblia sobre la ternura? Sobre la amabilidad, sobre la misericordia, la solidaridad. El gozo. El gozo, exactamente. El gozo, la lanza. Aquí está todo lo que tiene que ver con la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y son temas que incluso sirven fabulosamente, tanto al pastor como al líder de jóvenes, o que quiera un día preparar un estudio, y no solamente quiera preparar un estudio para emocionar, sino que esté fundamentado, que tenga unas raíces rigurosas basadas en la Biblia. Entonces, este diccionario le puede servir como de bosquejo. El abuelo podrá añadir anécdotas, añadirá la aplicación, pero la aplicación en base a un fundamento firme. Y en ese sentido también es útil, no solo para teólogos, sino para cualquier creyente que tenga una responsabilidad de enseñar en la Iglesia, a niños o a cualquier otra persona. Así es. Qué maravilla. Ahora, un libro de esta índole se logra a través, obviamente, de la llenura del Espíritu Santo, de la creencia de Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, platicábamos 20 años pastoreando. ¿Sigue pastoreando usted, o se dedica a otras cosas a través de la fe? O sea, ¿cuál es su estatus actual? Sí, fui pastor y fundador de la Iglesia, y yo soy una persona un poco pobre, en el sentido de no ser capaz de hacer dos cosas a la vez. Y siempre me ha gustado mucho estudiar y tenía mala conciencia de que no dedicaba todo el tiempo que la Iglesia requería de mí en cuanto a visitas, tranquilización, y pensé, pues mira, pongo mi cargo al servicio de la Iglesia, hoy habéis otro pastor que ocupa mi lugar, y yo me voy a dedicar exclusivamente, porque surgió la oportunidad a la labor de educación teológica por medio de la editorial CLIE. Fue un regalo del cielo, ¿verdad? Porque continúa en el ministerio, pero se puede decir que ha ampliado. Nunca había visitado, por ejemplo, estos países. Desde hace 10 años, pues recorro Latinoamérica y todas las iglesias de habla hispana que hay en Estados Unidos. Eso me ha abierto los ojos, la gente a la vez aprecia ese ministerio que quizá yo represento y entonces ahora, digamos, sería un pastor sin iglesia porque, como diría Wesley, mi iglesia es el mundo, mi castilla es el mundo, no es la iglesia local. Qué mejor iglesia que donde estamos siempre parados de un testimonio. Como el editor general, me imagino que tú te encargas también de ver qué gente es la que va a estar de por medio en el libro, ¿no? Exactamente, quién es lo que va a decir qué, quién se va a encargar de qué. Platíconos un poquito de eso. ¿Cuánta gente está colaborando en este texto? Pues hay 100 personas. Me hubiera gustado que fueran más. De hecho, lo serán, porque de aquí a cuatro años lo vamos a renovar, le vamos a añadir, lo vamos a actualizar. Pero lo importante, porque hay más diccionarios. Es que este diccionario marca, yo creo, un antes y un después en la historia de las editoriales. Hemos buscado hacer creíble la erudición evangélica. Hay muchas personas capaces en el pueblo evangélico, desde México hasta Patagonia, allí en Argentina, y están aquí representados. No está hecho, pues soy español, pero los españoles no tienen preferencia. Aquí están todos. Todo lo mejor del mundo evangélico está representado en el diccionario. Es una obra de toda la iglesia evangélica hispana. Pues qué maravilla. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Ya lo saben, este es el gran diccionario enciclopédico de la Biblia familia para todos los aquí presentes a través de CBN Latino. Por favor, búsquenlo, cómprenlo, estudienlo, hagan lo suyo, porque son joyas, de verdad, maravillosas que aquí nuestro amigo Alfonso Ropero nos está dando a través de tantas y tantas gentes también para que tengamos este tipo de textos y así podamos enriquecer todavía más nuestro conocimiento bíblico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y seguimos aquí en CBN Latino. Yo soy José Joel. Gracias, Jorge.